La doctora Susana Castañeda, secretaria de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, nos habla de las nuevas capacitaciones que hay para los rosarienses y también del apoyo que se le ha dado al Mes de los Niños. Aquí la tenemos en Metro Televisión. Sí, claro que sí, en este momento tenemos convocatoria abierta para las formaciones básicas a través del Sena de Patronaje, Contabilidad, Manipulación de Alimentos. Cada una de estas formaciones tiene una duración de 40 horas y para inscribirse es simplemente de entregar la fotocopia del documento de identidad ampliada al 150, acá la Oficina de la Secretaría de la Mujer que queda ubicada en el cuarto piso de la Alcaldía Municipal. Doctora, se hace una gran actividad especialmente en esta época, en el Mes del Niño. La oficina la vemos adornada, la vemos bien decorada. Se hace un trabajo muy especial con los niños que es muy importante especialmente para las niñas del municipio de Villa Rosario. Sí, claro que sí, la Secretaría de la Mujer también quiso vincularse al programa Brújula. Este es un programa que viene desde la Presidencia de la República y acá en el municipio nuestra gestora social, la profe Miriam, quiso que todos nosotros nos vinculáramos a través del juego y la niñez. Entonces estamos haciendo diferentes actividades en prueba de los niños rosarienses. Entonces todos queremos hacer de esta administración un juego en este mes. Sobre todo que hemos visto la participación y la presencia de varias instituciones educativas del municipio de Villa Rosario. El caso del Instituto Técnico María Imaculada, el Colegio Manuel Antonio Rojara y otras instituciones educativas del orden del municipio de Villa Rosario. Sí, claro que sí, todas las instituciones educativas están comprometidas también con este trabajo y quisimos vincularlo porque aquí es donde tenemos el foco de niños, del gran número de niños de nuestro municipio, quisieron vincularse. También aprovecho esta oportunidad, Gustavo, para invitarlos a todos los niños que de pronto no están escolarizados en las instituciones educativas, sino que hacen parte de jardines y de guarderías, a que se vinculen este martes. Entonces a partir de las nueve de la mañana se va a hacer el lanzamiento de este gran proyecto que tiene nuestra gestora social. Se va a hacer una cabalgata donde todas las personas van a poder estar en sus caballos, pero porque va a ser una cabalgata de caballitos de madera en alusión a los niños. Inicia frente a acá en la cuarta, frente a Villas de Sevilla, ahí va a terminar acá en el Parque Los Libertadores. Bueno, de otra parte, ¿qué se está haciendo conjuntamente con las mamás, con las mujeres del municipio en este momento, especialmente ya que vienen algunas capacitaciones? Sí, claro que sí. Bueno, Gustavo, nosotros continuamos con las capacitaciones en diferentes artes y oficios que son a través del SENA, pero también estamos haciendo un trabajo importante con todas las asociaciones de mujeres. En este momento estamos actualizando la base de datos, ya se hicieron unas reuniones con las presidentas de las asociaciones, donde cada una de ellas quedaron comprometidas en actualizar esas bases de datos para poder que cada una de esas asociaciones se vinculen a los diferentes programas, a las diferentes capacitaciones en materia de prevención de embarazos en adolescentes y en prevención de violencia intrafamiliar. También estamos yendo a las diferentes asociaciones de Madres FAMI a tratar el tema de mujeres de éxito. Entonces, estas son capacitaciones que de verdad ayudan a todas las mujeres de nuestro municipio. Bueno, doctora, esperamos entonces continuar, que usted continúe con este trabajo en el municipio de Yarosario y que una u otra parte favorezca a muchas mujeres a nivel municipal. Muchas gracias, Gustavo. Y vuelvo y les repito, la invitación es a todas las personas que quieran capacitarse, que asistan acá a la Secretaría de la Mujer para que se inscriban.